Con esta canción llegamos a Caruaz y saludamos al gran compositor ancashino Paco Luna Mañana te casarás, mañana dirás que sí, te casarás, dirás que sí, a otro que no soy yo Pero mi amor no ha de morir, porque llamé con el alma Por siempre ha de vivir, porque el alma no se muere En Mancos, en la chichería de la señora Ercilia, estoy tomando mi huachito Y mi chicha de jora, por una decepción amorosa Porque sé, mañana te casarás, pero después de mí, qué no importa Mañana te casarás, mañana dirás que sí, te casarás, dirás que sí, a otro que no soy yo Pero mi amor no ha de morir, porque te amé con el alma Por siempre ha de morir, por siempre ha de morir, porque el alma no se muere Mañana te casarás, mañana te casarás, mañana te casarás, dirás que sí, a otro que no soy yo Pero mi amor no ha de morir, por siempre ha de morir, por siempre ha de morir, porque el alma no se muere Te casarás, mañana te casarás, mañana te casarás, dirás que sí, a otro que no soy yo Has de pedir traje nuevo, el traje que te regalé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!